Hola, también me abran a Casi. La cariña, la cariña. No, le subo la mancha, le cayó ella. Ahora pongan los colores, yo no sabía. Le está tapando la cara, hijo. ¿Para hablar, mija? ¿Cara? ¿De qué? ¿Qué tal junto ya está? Pues bien. ¿Qué más me queda decir? ¿Qué, chicos? Pobre sí, hijita. ¿Cómo llegan el cuerpo? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 qué... Pobrecito. ¡No! ¡No! Recién.